Habitantes de la ruta San Jerónimo-Suzuca demandaron a las autoridades estatales y municipales de Atoyac y Benito Juárez la construcción de un puente en esa vía carretera, debido a que en cada temporada de lluvias quedan incomunicados. Se trata de los pueblos de los órganos Los Toros y Suzuca, pertenecientes a los municipios referidos. Ahorita se pronostica lluvia y yo creo que se va a llevar, mira, ahí también se hizo un retén para que el agua se desviara, pero yo creo que si llueve fuerte se lo va a llevar y ya no vamos a pasar. Los afectados recordaron que hace cuatro años se rehabilitó el vado, pero las recientes lluvias obstruyeron la vialidad, destruyendo más de la mitad de la vialidad, lo cual impacta en el traslado de los pobladores en situaciones de emergencia y actividades económicas regionales como ganadería y agricultura. Lo importante ahorita es el puente. Un vado se va a ensolvar y cinco o cuatro años, cuatro o cinco años, se va a llevar de nuevo el vado. Así es que sí es importante un puente, una buena obra. Están los dos ayuntamientos que pueden aportar para que esto se lleve a cabo. Destacan que además esa zona se utiliza como vía alterna en cuestiones de seguridad, así como también ante bloqueos carreteros en la vía federal Acapulco-Sihuatanejo. Es importantísimo un puente, un vado, creo que es una aspirina para un dolor de cabeza. Es un puente aquí ya, aquí es un puente y yo pues le pido a Toyac, a San Jerónimo, al Estado, si es algo federal, bueno, que gestionen, que nos ayuden a tocar las puertas en lo federal para que nos hagan este puente a nosotros. Pero es importante que nos apoyen ya, ya, porque de verdad que hay gente enferma, como en todos los lugares, que Dios no lo quiera, está un llovedero, pues ahí van a morir porque, ¿cómo van a salir? Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.